Jorge, acá San Martín le dio la prioridad al socio. Ahí está. Y después lo que quedó, lo que sobró de la venta anticipada para socios, se puso hoy a disponibilidad para los no socios, que es la gran masa que tiene San Martín. Todo bien organizado, hay gente que pasó la noche en el hipódromo. Tremendo, ¿no? La cola llegaba hasta la avenida Benjamín Araos. Mirá vos. Daba la vuelta, un fuerte operativo de seguridad. Yo me comuniqué con Moiselo, tipo 10 y media de la mañana y ya quedaban 200 entradas. No quedaba nada, claro. Volaron las diferentes localidades porque había entradas para damas. Increíble la cantidad de mujeres comprando entradas para ir al partido. Cada vez más, en San Martín cada vez más. Por eso también el club dotó de mejores comodidades, baños para damas, como tiene que ser. Como tiene que ser. Mirá, fíjate. Tremendo. Fácil de tres caballeros, una dama. Muy bien. O la mandan a la chica a hacer la cola, no sé. No, no, no. Yo creo que el fanatismo también es por igual, ¿eh? Ahí están las chicas muy contentas porque ya tenían sus boletos. Ya tenían sus boletos. El partido comienza a las 19, ¿no? A las 19.10 con el arbitraje de Fernando Espinosa. Mirá, el grupo GOM, fuerte operativo de seguridad. Había muchos circulantes, Jorge. Así que había que tener un especial cuidado en eso también. Por eso se tomaron todos los recaudos, ¿no? Bueno, hoy el móvil de vivo con Silvina y con Javier Doldan estuvieron, Silvina Sena, ¿no? Estuvieron precisamente en el hipódromo y ahí conversamos con los hinchas que están, pero con la confianza bien arriba para ver ganar al Santo y tratar de arribar a la final. A ver. Desde ayer, de las 3 de la tarde, estamos queriendo sacar la entrada porque queremos ver al Santo, que le va a ganar al Tigre 2 a 0. ¿Qué es San Martín para vos? Mi vida, es mi vida. Es algo que me vuelvo loco ver que gane. Chicas, ¿desde qué hora están? Desde las 5 de la tarde. ¿Cómo pasaron la noche? Oh, bueno, ahí, 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 todo por San Martín. ¿Qué es San Martín para ustedes? Ay, eso todo, todo. San Martín es todo. Yo hace 67 años que me preguntan, me pregunto y no me entiendo. Porque San Martín genera locura, pasión, genera todo San Martín. O sea, no sé si algún día voy a poder entender toda esta locura. ¿Un consejo para los jugadores hoy? Y los jugadores, bueno, siempre vienen poniendo lo que tienen que poner. No vamos a entrar a la cancha a pedirle a los jugadores que pongan. No, nosotros no. Nosotros los vamos a alentar así como los venimos alentando todo el partido. Me llevo dos, una para mí y una para mi sobrino. No esperé nada porque justo me encontré con unos amigos. Ah, tuviste suerte. Sí, tuve suerte. ¿Cómo sale hoy? Dos a cero, seguro. ¿Sos muy fan de San Martín? ¿Estás muy hincha? Sí, toda mi familia, mi marido, mi sobrino, todos. ¿Cuánto pagaste por las entradas? 900. 900, sí. ¿Es un precio único? Y había para darme 500 porque se agotaron. Y bueno, ahí estaba la pasión de los hinchas. Qué lindo volver porque justo se levanta el aforo mañana. Me parece que se adelanta el aforo para la Ciudadela. Ya fue el aforo, ya fue, ya fue. Pero hablando del aforo, vamos al lugar donde va a ser el desarrollo del acontecimiento de Portima. Estará la cancha, Luis Medina. ¿Cómo estás, Luisito? Buenas tardes. Mirá, mirá, pega el sol. ¿Cómo le va? Y la cancha radiante por lo que se puede ver. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Félix? Bueno, mirá la cancha cómo está. La están terminando de hermosear, ¿no? Ahí están pintando el lateral, la parte donde es la última línea defensiva o de ataque. Ahí está el arco de los milagros, Luis. Los muchachos están trabajando bajo el sol. El arco de los milagros, ¿no? Como lo han bautizado. El arco del triunfo, les digo yo. Ajá. En Francia no se consigue. Bueno, este arco, sí. Justamente estábamos con el cámara acá hablando. Le digo, ¿te acordás cuando Agudiat hizo el gol ahí? Tremendo. Estábamos allá arriba en el mangrullo, donde van todos los periodistas, las cámaras. La verdad que fue un momento muy emocionante. Ese día la cancha, Félix, no sé si te acuerdas, tenía un repleto total. Y además se decía que habían quedado afuera más de 10.000 personas que no pudieron ingresar. Tal cual. Y eso es lo que reclamaban hoy los hinchas, ¿no? Que se haga un estadio más grande, un estadio único, decían algunos. Pero el estadio de San Martín tiene que ser más grande por la cantidad de gente que lo viene a ver. Así que la verdad que es... Y Moicelo, en la nota que ustedes van a ver ahora, él dice que no está en el proyecto inicial agrandar la cancha. Si no, tienen otros proyectos. Pero que si San Martín asciende a primera división, y van a tener que pensar ya en agrandar la cancha, porque la gente es lo que le está pidiendo, ¿no? Después, otra cosa que dijo también es que, por favor, que vengan temprano, tranquilos, con cordialidad. Si se gana, el resultado que se dé, hay que saberlo aceptar. Si se gana, bien. Si se pierde, no. Hay otras instancias, Félix. Vos sabés que San Martín podría ir al reducido nuevamente. Así que... Y esto es fútbol, es deporte nada más, ¿no? Uno quiere ganar, el hincha quiere ganar. A ver, lo vemos al presidente, Rubén. Lo vemos al presidente. Moicelo. A ver, dale, dale, lo escuchemos. Sí, tremendo, tremendo la final, ¿no? Tremenda la definición. Realmente, bueno, es un lindo desafío. Es algo que realmente uno esperaba, con ansias, verlo a San Martín jugando instancias finales. Y, bueno, ya estamos preparados institucionalmente, futbolísticamente, para afrontarla. Obviamente, ya se están agotando las entradas. O sea, si ustedes ven, dentro de un ratito vamos a tener gente aplaudiendo, siluando. Quedaban 50 entradas. Hicimos pasar los últimos 50 y, bueno, de ahí ya tendremos que bancarnos la situación. Porque, bueno, no hay forma de darle cabida a todos los hinchas que quieren estar en el estadio en el día de hoy, ¿no? Lo primero que le digo al hincha santo es que vaya temprano. O sea, hoy vaya temprano. O sea, ahorita tres horas antes, entonces vayan temprano a la cancha. Lo segundo que le digo es que vayan a alentar a vivir una fiesta. Que no haya ninguna situación desagradable, porque ya nos mandaron una advertencia seria respecto a que no se va a tolerar. El árbitro no va a tolerar ningún tipo de situación anormal, ya por así decir. Por ejemplo, yo vi tirar botellas de agua desde la platea central baja, lo cual es inadmisible, realmente, inentendible. Que se tire a un jugador, a un técnico vistante. O sea, nosotros tienen que disfrutar. Y tienen que comportarse como corresponde, porque esto no se acaba acá. Entonces, tengamos en cuenta que, sea cual fuera el resultado que tengamos hoy, no se acaba acá. Podemos ir a jugar a la final o podemos tener que volver a jugar en nuestro estadio. Entonces, no hagamos lo que no hay que hacer. No hagamos una de más. Hagamos la gran ciruja. Vamos a alentar al equipo para que llegue adelante y gane. Buen mensaje de Rubén, Luis. Buen mensaje, porque mira, el árbitro, el árbitro este Fernando Espinosa, tiene pocas pulgas. Y tiene razón lo que dice el presidente. Tiene razón. Es que siempre hay que comportarse, Félix, a ver, siempre hay que comportarse bien. A ver, es una cuestión cultural, el hincha por ahí es pasional, pero hay que saber medir las pasiones. Porque si no, después, ¿quién es el que tiene problemas? La institución. Claro. El hincha se va a la casa, el jugador termina su contrato y se va. Y si hay alguna multa o algo queda para la institución, para el club. Entonces, si vos realmente lo querés al club, como hincha, tenés que cuidar de que estas cosas no sucedan. Luisito, ¿a qué hora habilita el estadio? A las 16 horas, a las 16 horas, Félix. Tres horas antes, para que la gente venga tranquila, con tiempo, se acomode y no haya amontonamiento. 16 horas, se abren las puertas del estadio. 19 y 10, da comienzo este trascendental encuentro entre San Martín y Tigre. Por una tarde y una noche feliz, lo mejor para San Martín. Luis, gracias.